Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo yo, Rosita García, en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto vamos a trabajar un poquito de reciclado. Para este proyecto tan bonito vamos a necesitar los siguientes materiales. Música Para esto, este foamy que nosotros necesitamos, vamos a trabajarle una sombra superior e inferior. Donde vamos a humedecer un pincel, punta de pincel, quito el exceso y simplemente me voy a ir por un borde. Música Hacemos borde de un lado. Música Y vamos a trabajar borde al otro. Música Cuando ya tenemos listo la parte del sombreado, que es un sombreado apenas, empezamos con los bordes para poder hacer el forro. Vamos a tomar un recipiente de cartón de alguna botellita que nos hayan regalado, que lo tengamos guardado, o por qué no, que nos encontremos. Y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a ponerlo completo, frente a frente. Para este pegue de frente a frente, nos vamos a ayudar con nuestro pegamento de doble contacto. Música Entonces, tomamos borde. Música 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 Y vamos a Música Esparcir Música Por todo el lado. Música Lo mismo, vamos hacia el otro lado. Este lo vamos a dejar secar un poquito, mientras el seca, vamos a aplicarle pegamento al borde de la, de nuestro tarrito. Música Y lo vamos a ubicar, para que él vaya sellando. Música ¿Cómo vamos a pegar? Simplemente voy a tomar desde el extremo y voy a hacer un poquito de presión. Apretamos, hacemos presión. Música A medida que vamos corriendo, vamos haciendo, pegue frente a frente, Música Y haciendo unión Música Música En todo el borde. Música Así, nosotros ya tenemos nuestra basecita totalmente forrada. Ahora nos vamos a ir a la parte de la decoración. Voy a tomar cinta, en este caso. Música Vamos a tomar la medida. Música Si yo le quiero hacer tirita para cogerla, le puedo poner la tira así, de esta manera, si le quiero hacer agarradera. Si no, simplemente, Música Música Hago presión a todo el borde. Música Corto el exceso. Música Y hago terminación. Lo mismo lo voy a hacer para la parte de abajo. Música Música Tomamos un poquito de, nuevamente, de silicona. Hago presión al inicio. Doy la vuelta completa a mi cinta. Música Y voy a quitar el exceso. Música Y retiramos. Música Vamos a tomar Música Encaje de perlas, en el cual Música Voy a dejar una parte gruesa y una parte delgada, para hacer la parte de arriba. Música Y la parte Música Inferior Música De nuestro portabotellas. Siempre voy a estar empezando En la parte Siempre vamos a buscar empezar por la misma parte. Entonces, aplico lo mismo, un poquito al inicio. Música Hago presión. Música Doy la vuelta. Música Aseguramos en la parte inferior y ahora vamos a hacer lo mismo por la parte Superior de nuestro. Música Música Bueno, ya teniendo en ese portabotellas. Música Es una manera muy bonita. No solamente nos va a servir para portabotellas, Porque este nos va a servir también, Nos puede servir para Trabajar Un centro de mesa, El forro para un detalle, También nos puede servir Para los centros de mesa de unos 15 años. Es una forma En la cual nosotros podemos decorar De una manera sencilla, Práctica Y al mismo tiempo Estamos haciendo algo muy bonito Que es reciclar Buscando que nos queden Nuestros proyectos Con un toque totalmente Original. Voy a tomar Con Mi cinta Voy a hacer aquí Un moñito Música Este Lo vamos a poner acá en la unión Cuando ya lo tengo así Nuevamente voy a ir a mi pincel angular Y vamos a hacer una sombra Por debajo Música Aquí por debajo De Mi encaje De perlas Voy a decorar Música ¡Gracias! En este caso estamos utilizando figuras de corte láser. Vamos a poner perlitas. Nuevamente con mi pincel angular voy a ayudarle a dar por ciertas partes un poquito de sombra. Aquí lo que estamos haciendo es darle un poquito más de realce a las figuras y haciendo que nuestro proyecto tenga una forma totalmente original, diferente y podemos utilizarlo en cualquier espacio de nuestra casa para obsequiar, por qué no, una botella de vino o por qué no poderlo poner en nuestro tocador o para alguien muy especial. Bueno amigos, espero que les haya gustado este proyecto. Ustedes pueden ver este y más tutoriales en nuestra página de YouTube Hogar TV Channel. También me pueden encontrar en las redes sociales como Rosita García o me pueden encontrar también en Colrevistas. Y se pueden comunicar conmigo al teléfono y WhatsApp 321-421-0449 o al 310-814-8585. Espero les haya gustado, déjenme sus tareas y comentarios. Bueno, en una próxima oportunidad con un nuevo proyecto. Los quiero mucho. Chao. Chao.